La Agencia de Tierras y Hábitat se encuentra actualmente frente al playón del edificio municipal en 14131 al lado de Obras Públicas y compartimos el edificio con dos áreas de Obras Públicas con planeamiento urbano y obras particulares. Nosotros estábamos físicamente trabajando en Avenida 14 y Mitre. El área de Tierras y Hábitat está formado por la Inmobiliaria Municipal o Control Inmobiliario Municipal que en realidad es una oficina que vamos a conservar en la 148 entre 13 y 14 y las otras áreas que tenemos es la Subsecretaría de Escrituración, la Subsecretaría de Cercos y Aceras, la Dirección de Viviendas y la Dirección de Catastro Técnica. Por el alineamiento preventivo no estamos atendiendo público pero la gente tiene algunos contactos particularmente con la Agencia de Tierras y Hábitat, el CAV si es por alguna denuncia, el 0800-666-3405 o un correo electrónico que es habitatagencia.gov.ar ¡Suscríbete al canal!